Amén, gloria a Dios Dios bendiga a todos en general, porque Dios dice que tenemos que estar unidos Sí, Señor, sí Dios bendiga al Pastor Vicente, ¿verdad? Sí, amén Lo tememos, ¿verdad? Nos sentimos acalorizados con él, ¿verdad? Sí, amén Y es un privilegio, hermano, estar todos juntos Gloria a Dios Sí, sí, amén Dios bendiga a Dios, ¿verdad? Que las flores son los amigos, ¿verdad? Que ellos, Señor, le dan el gusto al culto Santo, gloria a Dios Bendito sea la gloria a Dios que ellos también Gloria a Dios Venir aquí alrededor del Señor Bienvenidos, sí, Señor Que puedan recibir ese llamado del Señor, ¿verdad? Como dice la alabanza Amén, sí, Señor ¿Verdad? Y, pues, hermanos, pues, vamos a cantar una alabanza más, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya Vamos a entonar esa alabanza, la Biblia La Biblia Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¡Quién vive! Gloria a Dios ¡A laven, hermanitos! ¡Esa palma! ¡No las ando amarrada, ¿verdad? Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Sí, Señor! Amén, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Hoy fue de lenta Solo en la Biblia Fue de la Biblia La verdad y te toco Gloria a Dios, mi Señor Y que Dios brinda Por el pecador Y que Dios brinda Por el río Y que Dios brinda Toda la quinta Si no debiera a poder Supierta la quinta Si tampoco ha servido Y más conmigo Que todo fuera a más Si no debiera a poder ¡Sí, señor! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén!